Señora, yo vengo y no sé por qué le digo. ¿Por qué viene, Franco? ¿Por qué viene? No tengo nada que hacer en mi casa. ¿No le gusta estar acá en el programa? ¡No! ¡Me mando la jueza a hacer la provecho! Pero mira toda la gente que lo viene a ver acá en el estudio. ¿Cómo no le gusta hacer esta prueba? ¡Mira! ¡Oh, no! Mirá quién habla ahí atrás, ¿no? Si no lo traigo yo, todo esto no viene. Uno de los comodines del señor Franco Salatino, el señor Maximiliano Mez. Uno de los productores que trajo, la verdad, fue afuera, engordó 16 kilos, pero trajo 25 notas. ¿25 notas? Ya las vamos a pasar el próximo programa, las notas, ¿eh? Claro, cuando él se acuerde de traerla. No, si no se acuerde. Ahora, ¿qué hago con esto, Franco? ¿Qué quiere que le diga? Estamos en un programa para la familia, si no le diría. ¿Puedo hablar con la...? ¿Qué le pasa? A ver, espere un minuto, ¿qué le pasa? ¿Con las qué? No, no, espere, porque yo me tiene este loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que agita allá? ¿Qué es lo que agita? Esos celestis blancos que tienen... A ver, pase. Bueno, déjenme eso. A ver, déjenme que tienen esto. Pase. ¿Qué es eso, Colombia? A mí, a mí me lo explica. ¿Para quién es el chocolate? ¿Para mí? ¿Y esto sí que me da miedo? ¿Qué es eso acá? ¿El Colombia que le está dando la cárcel a este? ¡Pero mi ropa es el cagüente este! ¡Choco, güey! No digas que es niñique a la cámara, ¿eh? No, 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 no. A ver, explíqueme, ¿por qué al cagüente le trae este chocolate a la señora? Yo soy muy caballero. Muy caballero con la dama. Él se comprometió en la semana pasada. Está comprometido. ¡Déjese joder, caballero! Ustedes ni saben lo que significa caballero. ¡Déjese joder! Una palabra. A ver, toda la semana, Flor, para decir una palabra, estilo bien colombiano. A ver, decir... ¡Toda la semana! Flor, por favor. Toda la semana. Le voy a decir algo, porque le iba a hablar a ella y justo apareció. Ya está. ¿Se puede quedar el señor acá? ¿O tiene que ir a manejar la cámara? La señora, el sábado pasado, estrenó con mucho éxito, pero a mí no me gustó, un programa. No, 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 no. Porque le voy a decir algo. Este florero, por más que yo lo odie, por más que no me lo banque, es mío, de mi propiedad. Y lo usaron ustedes en su programa. No, 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 está la afirmación. Es este jarrón, no lo está encima. Perdón, 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 yo voy a decir algo. ¿No le parece a usted, Flor, que debería haberse llevado él, el florero, a su casa? Si le pertenece, como dice. Este florero es mío, no lo van a usar más. Y le digo, porque acá todo se transforma, en este canal, todo se usa y todo se transforma. También se transforma, mirá, 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 mirá. Se transforma, mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. No, lo que pasa es que usted sabe que yo tengo un amigo que transforma los materiales. ¿Usted sabe cómo hago yo para transformar piedras en esmeraldas? ¿Qué hace, a ver? Cruzo Rivadavia. Qué bárbaro. Es un copyright de un salatino que nos oído. No le causó gracia, Flor. No le causó gracia. Bueno, problema suyo. Qué bárbaro. Si se va a enojar, cualquiera viene ya a este canal. Cualquiera viene acá, venga la hora que quiera. Viene mal, no viene el club. Ya le digo, vamos a seguir remando. Esos que tenemos un montón de invitados y vamos a tener que seguir remando. Vinieron los invitados hoy. ¿Qué invitados? Vinieron los que faltaron el otro día, que los desafíen. Ahí están, ahí están todos. Ahí los dueños del humor van a terminar. Los inquilinos van a terminar hoy conmigo, mire. Me hicieron perder el carnaval. Tú en el carnaval había un nene disfrazado que me dijo, no me gusta, no me gusta. Le digo, qué linda, ¿de qué te disfrazaste? Dice, de hombre mosca. No, de hombre araña. No, de hombre mosca. ¿Cómo de hombre mosca? Sí, me paro arriba la caca y me la como. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Miren los chistes. Los chicos aprenden esos chistes y después lo dicen en el colegio. Y hace bien, si caca no es mala palabra. No, pero la maestra lo va a retar. Le va a decir que no están hablando de caca. La que le va a retar si no empiezan las clases. ¿Cuándo empiezan las clases? No empiezan. No empiezan más. Usted no lee la noticia. Leo, leo los noticieros y siempre también tienen que ir al colegio. ¿Te lo imagina usted hasta la tienda de profesor? Yo no le enseñaría que San Martín cruzó los Andes. Yo le enseñaría que San Martín... ¿Qué pasa? ¿Llamadas? ¿Tenemos una llamada? ¿Quién nos llama? Hola, sí, acá habla. ¿Quién habla? El gaucho bola. ¿Cómo anda usted, señor? ¿Cómo no se escucha nada quién habla? El gaucho bola habla acá. Julio Tales, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cómo le va? Julio Tales. Julio Tales. Sí, bien, gracias a Dios. Para felicitar por el éxito que todo el programa el sábado. Muchas gracias. Ya no es el sábado usted mismo. Felicitación. No, 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 no. No, 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 no. Para felicitarse, Julio, ¿por qué no te dejas joder? Y seguro vos, un éxito que viene el programa de acá. La flor, la cámara, la cámara, la cámara. Así que, de la plaza, Julio, la cámara, la cámara. La quiere felicitar a Florcita, que es la conductora ahora del programa Show TV. Exacto, un éxito, la verdad, nos reímos. Es espectacular. Estaba él, no servía para nada ahora. ¿Estás con las vacas ya? Sí, Flor. Es mucho grande, te felicito. No, gracias, Julito. El sábado te vamos a cuidar el programa, Julio. Quedaste tranquilo. Exactamente, eso me hace acordar que me dice una, le digo a mi mujer, no sé si era la malsa o la brava. ¿Qué, a Mar del Plata o a Punta Verde? No, a la casa de mi mamá o mi suegra, ¿no? Es un desastre, ¿no? ¿Sabés lo qué es? No se le entiende nada, parece un diario mojado, Julio. Se manbrú que lo espera para el próximo programa de Show TV. Bueno, un beso grande para todos y sigan para adelante. El besado, cuídeme todo esto. Y a ese señor Zaratino le digo yo por primera vez un beso grande, que el Zaratino no me gusta. Así que sigan para adelante, un beso grande. A ver cuando voy yo para allá. Julio. Bueno, Julio, te voy a pedir un beso grande para todos. Buenas suertes. Cortá tranquilo que igual te voy a atender, pibe. Ya te espero ahí. No me lo chiste y mal. Y encima querés decir lo que digo yo, no tenés gracia, es que no me gusta. Así es, no me gusta. Ahora Julio, dale, no va. El sábado no venga. No venís el sábado, no venga más. ¡Besito, Julio! ¡Sabés cómo te cojo! ¡Besito, Julio! Así te cojo, Julio. ¡Tres cosas ricas! Alfajores que traiga. Algo. Algo. Asado. Algo va a traer. Algo. Bueno, chicos, contame vos primero, Flor, cómo te fue la semana y dónde estuviste el fin de semana en realidad. El fin de semana estuvimos en el festejo del programa de Show TV, en el Club Maxime. Hace una gran fiesta con amigos. Un beso a Aldo Ramos que festeja su cumpleaños la semana que viene. Un beso a Aldo. Y vamos a estar con desfile. Estamos todos el sábado ahí. Vamos a estar todos, ¿eh? Franco, ¿vas a estar también? Y yo si viene de arriba hasta un rayo me agarro. Estamos todos el sábado en la fiesta de Aldo, entonces con un beso particular. A las 23. 23 horas. 23, sí, con cena, show, desfile. Y después tenemos otro evento también. Tenemos, ¿eh? Vaya, no vaya a faltar nadie. Tenemos cumpleaños. ¿A ese otro evento no? ¿Dónde está la dirección? Puede ser la dirección de donde vamos a ir el sábado. En Caroline. Caroline. Ramos Mejía. En Ramos Mejía. Qué grande Ramos Mejía, la matanza. Es que se joden, den la dirección bien, si no, no va a la gente. Gaona, 177. 177. Gaona, 177. Ahí nos tiene que llevar el sábado. Yo lo llevo, no tengo problema. No me gusta, pero lo llevo. Contanos, Flor, también el tema del otro cumpleaños. Tenemos otro cumpleaños de Gastón Gentile, que va a ser el Maxime. Sí. Así que guárden los pizza porque vamos a llegar con un hambre. Y le avisamos a la gente que toda la gente que quiera ir por el programa Chris TV, entra gratis a Maxime. Exacto. Así que tenemos fiesta para todos. Muy bien, eso es bueno. Y les cuento cómo terminó acá el señor. ¿Quién? No, yo no. Ni les cuento. Hay videos grabados de la noche del sábado. Por algo no los traje. Yo los tengo ahí. ¿Están ahí? Están ahí guardaditos. Capaz que sale algo al aire. Hay una nota que mandamos al frente a un personaje. ¿Quién? Uno que viene acá, que pase a perros. No saben la bomba, la bomba. Hay mucha gente que no sabe el escándalo que puede ser si se llegan a ver esa foto. En algún momento yo creo que se van a poder ver. Sí, yo las voy a escribir. Pero primero tiene que ponerte. Bueno, antes de ir al corte. El día sábado, el número es 4249-7123. 4249-7123. Y el que quiere mandar pizzas, empanadas y bebidas, sabe que estamos en... Al mismo número que dimos recién. Lo va a llamar a otro. No, no quiero que llame. Quiero que traigan. ¡Que vengan acá! ¿Para qué me van a llamar? Quiero que me la traigan. No, no la van a quedar. Primero llaman y van a decir, ¿quieren que nos mandemos una pinta? Claro, porque... Sí, ¿qué te crees que vamos a decir? Que no, es para que no por la duda que le esté dando más la dirección. No, ¿qué es? De paso se saca un foto con el elenco acá de teatro. Bueno, Julio, les quiero decir algo ya que hablaron tanto de cumpleaños. Julio me dijo, perdón. Ya, que estuve hablando... Mira, un acto fallido. Un acto... Como no tenemos la voz en POF hoy... Porque se hizo POF. Se hizo POF, no vino. Bien. Muy bien. Hoy quisiera dedicarle, hoy 4 de marzo, mi viejita cumpliría 79 años. Entonces se lo quiero dedicar a ella con mucha alegría. Feliz cumpleaños, viejita, en donde estés. Un aplauso a la mamá de Franco Zalatino, por favor. Es que ya me gustaba. Jodida, brava a mi mamá, pero me gustaba. Mi mamá me enseñó, Mosis. Me dijo, callate la boca y come. ¿Cómo hacés? Es lo único. ¿No será cerrar la boca y comer? También. Me enseñó que le enseñó otra cosa, ¿eh? También. Me enseñó tantas cosas mi mamá, pero no podía. Yo fui un tipo muy precoz. Yo a los 5, 6 años ya andaba por los prostíbulos, los cabarelos. Yo a los 5, 6 años ya andaba por los prostíbulos. Sí, la buscaba mi mamá. ¡Qué feo! ¡No puede decir eso! Franco Zalatino. Bueno, Franco, por último, antes de irnos al primer bloquecito, ¿cómo es el tema de la punta del obelisco? Porque yo lo presenté con el sueño de que le gustaría subir a la punta del obelisco. Bien, yo no soy como la mujer de Francisco, que se subió a la punta del obelisco y yo siempre digo que tengo mi forma de ser, me lleva a que todos los días yo me suba al obelisco para ver cómo se ve Buenos Aires sin mí. Es mi humildad. Yo quiero ver cómo está Buenos Aires sin mí. Y se ve de triste. Esa es la historia del obelisco. Eso Franco, por favor. Si no estaría Franco, estaríamos tristes acá en el programa, ¿eh? Y sabe lo bien que estaría yo en mi casa. Y el de Gorrita también, mirá ya. Ojo, ojo, el de Gorrita tiene un fan club ahí, ¿eh? Sí, el papá, la compañera de trabajo, lo vienen a controlar porque se va a dejar con la bebé. ¡La enamorada! Esperá, espera, espera. Hay una enamorada acá. ¿De quién? Mejor que lo diga Flor. De Dani. A ver si todavía me ronja. Es la notera. No, no, te lo digas, es la notera. Nos pidió dirección, teléfono, mail, todo, Dani, ¿eh? Se quedó enloquecida. Toda la noche estuvo preguntando por él. Ah, ella, ella que vino con el perro y el bastón blanco. No, 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 no. Es una nueva panelista del programa de los sábados. La señorita Mamlu. Lo escuchan, mi paro. Lo escuchan, mi paro. Lo haría un chiste, lo haría un chiste, pero no podemos por el horario a protección al menor, mirá. Bueno, chicos, vamos a cerrar el primer bloque. Bueno, cerramos el primer bloquecito y en el segundo bloque tenemos a los dueños del humor que nos vinieron a visitar. Y les hacemos una entrevista acá en vivo para todos por TV Clip en Cris, 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 Cris TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nosotros ir al súper es como una salida familiar. Apenas llegamos, buscamos el mejor carrito. Después, algo para entretener a Cami. Y a partir de ahí, el pan, la leche, los fideos. Aunque, ojo, tampoco todo espacio-amor en el súper, ¿eh? A veces Leo aparece con cada cosa. ¿No estabas a dieta vos? Y él me mira y se ríe. A mí no me gusta hacer el papel de mala de la película. Pero tengo que cuidar nuestro bolsillo. Por suerte, ahora con esto de los precios cuidados, las cosas se están más claras. Ya no es tan fácil que nos quieran cobrar de más. Puedo manejar la economía de la casa y comprar pagando lo que es justo. Por eso miro que los productos estén al precio cuidado. Pero también más barato que los otros productos. Así nadie se hace el vivo. Dios te bendiga. Mi nombre es Ramón Alberto González. Hace 24 años que trabajo en el puerto para la empresa Contartese. Ahora sí, que me regrese la mano del pez. Yo en el puerto empecé la parte en corriente, hacía mandado en los empujes de flota fluviada. Allá en la palabra se lo dice Misaí, el chico de los mandados. Me largué a navegar y después me conocí acá al puerto de Buenos Aires. Dejé la navegación y me quedé acá. En este momento en este barco están llegando rieles para los ferrocarriles. En el buque hay gente de esquivadores en la bodega que se encarga de lingar los rieles y sale con la grúa. Se descarga arriba los camiones. Los camiones hacen una calecita que son tres por mano. Las máquinas se encargan de levantar los bultos de los camiones para depositarlos en plazoleta, en tierra. Y me gusta mi trabajo, me gustó siempre esto. Alancamos la... Segundo bloque de CrisTV para todos. Bueno, acá estamos empezando nuestro segundo bloquecito. ¿Cómo están chicos? ¿Están pasando bien? Los veo muy cómodos ahí en el sillón. Y ahora dejamos para la luega y el teléfono. ¿Cómo? Y si estamos como en casa hay que dejar para la luega y el teléfono. Lo veo muy ahí y sonriente a Flor Rendano. Bien, gracias a Dios ya acordaron de poner una cámara. ¿Cuál? A ver, a ver. Prenda, Flor, prenda porque si no, ahora se la escucha, Florcita. Más, más, más porque no se la escucha, a ver. Bueno chicos. Miren que la parte cómica la hago yo. Quiero saber a quién tenemos como invitado. Ya los dejé peleárselos, estaba dejándolos, miraba como peleaban. Sí, voy a terminar así. Sí, como terminó el sábado. Bueno, perdón, ¿el sábado el señor va a estar en el programa suyo? Sí, sí, está como invitado el señor. Ahora, prohibido decir no me gusta. Me va a hacer un reportaje a Franco Salatino. Le voy a hacer un reportaje en vivo. El segundo, porque ya le hice uno. Ya me hizo, pero me puede emocionar muchísimo. Póngale el hombro, póngale el hombro. Póngale el hombro. No, 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 no. Es que no me gusta, me dan entrevista. Bueno, voy igual, por qué voy. No lo dejo llorando un poquito, chicos. No lo impito, no sé por qué. Voy para que me haga entrevista como actor profesional, como actor dramático voy. Lo voy a dejar llorando un poquito acá. Sigan llorando ahí, apóyenle el hombro a ustedes. No, no, yo me gustaría apoyarme en otro hombro. ¿En cuál será? Julio Villena. No me gusta igual. Bueno chicos, no voy a presentar al invitado de hoy. Ahí me gustó, ve eso, qué va a ser. Una diosa. Hoy tenemos una diosa, espectacular. Una diosa divina. Ella estuvo hace muy poquitito en un reality, en un programa que se llama ¿Qué no me gusta de vos? Ella es actriz, modelo, bailarina y no sé cuántas cosas más le podemos poner porque es una profesional espectacular. Ella es Romina. Romina, Romina. ¿Está Romy todo bien? Un micrófono por favor acá para el invitado. Ahí está, ahí Florcita. Ven y sentate mi amor, ¿cómo estás Romy? Te siento la voz un poco difónica. Ponete el micrófono más arriba. Yo también salí el filo feliz. ¿Dónde habrás andado? Mejor no hablar de ese tema. Mejor no hablar de ese tema, ¿no? De boliche, boliche. Tomando algo, amigas. Lo que pasa es que soy invitada mucho y quiero cumplir con todo. Acá cumpliste porque viniste y vos sabés que sos una invitada mía, de que yo quería que estés hace mucho tiempo, antes de reality, vos lo sabés. Estás con los amigos. Antes de reality, es esto. Actualmente. Hace bastante tiempo. Bueno, contanos un poquito, Romy, del tema de reality. ¿Cómo te estás, o sea, cómo fue el, cómo se dice esto? Como quisiste entrar al reality en realidad, ¿por qué sentiste que tenías que entrar? ¿Qué es, o sea, a nivel de experiencia tuya, lo que te incitó a querer ir? Mira, cuando ellos me llamaron y me propusieron estar en el reality fue porque, bueno, yo como que tengo una línea muy directa con Canal 2, porque cada dos por tres me hacen reportadas, etcétera, etcétera, entonces, ya, o sea, todo se viene desde aquel video famoso, el video de la Bersuite, de la soledad. Perdón, para los que no saben, la señorita Romina Rowe es la famosa rubia del video de la Bersuite, 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 Bersarabad, esto es como Raleigh y Larry Declay, de la Bersuite, Bersarabad, ¿sí? De la soledad desespera, ¿cierto? Tal cual, tal cual, el famoso video del topless. Sí, espectacular. Tan comentado, tan comentado. ¿Y quién no lo vio? Tal cual, salió por todo el mundo. Por todo el mundo, fue espectacular. Y bueno, la cuestión es que, después, bueno, empecé a hacer muchas cosas, graf, la prensa, cosas para América, y cuando surgió esto, surgió como en realidad como un proyecto, y el programa iba a durar tres meses, y terminó estirando un poco más. Pero, nada, te digo que estar en reality es toda una experiencia, porque, ¿qué te mandan acá, te mandan allá? O sea, si bien no estamos encerrados en una casa, como en realidad, hermano, el reality lo hacíamos todos los días, porque todos los días teníamos que hacer algo y con la cámara, o sea, perdés totalmente privacidad. Contale a la gente que no sabe de qué se trata el no me gusta de vos. El programa que no me gusta de vos, se trataba sobre cirugías estéticas. Entonces, a mí me pronunciaron qué era lo que a mí no me gustaba de mí. Yo como bailarina, o sea, lo que más cuido es mi cuerpo. Entonces, por lo tanto, yo quería hacerme toda una Barbie de nuevo. Yo viajo mucho. Y en uno de mis viajes, empecé a comer un poquito de más en el sur, y bueno, estaba un poquito de rellenita. Y cosa que con gimnasia y todo eso no podía bajarle. Y aparte, estoy a la gana. Vamos a ser realistas. Y bueno, la cuestión es que estaba casi como un ojito de más. Pasó esto, lo del real film. Sí, sí. Y dije, bueno, quiero que me haga un aliposo. Pero, ¿qué pasa? Me di cuenta que me volví adicta a las cirugías estéticas. Con decirte que un día que me fueron a operar, me hicieron seis operaciones. ¡Uf! Un montón. O sea, me hice toda nueva. Todo. O sea, me llevo a acercar. O sea, estoy todo inflamable. No, pero estás hecho una diosa ahora. Divina, divina, Romina. Espectacular. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. Por el amor de Dios. La señora Flor Rendano, ¿podría haber ido al no me gusta de vos? A mí me han invitado, pero por una cuestión de intimidad no fui. Ah, hay intimidad. La hay que tener. Estar en cámara y no estar todo en tu intimidad. Y lo que pasa es que yo se hace tan acostumbrada a estar expuesta que... Claro, lógicamente. Como si nada, me sacan a Roma. Imagínate que siendo bailarina. Nunca piñón fijo lo vamos a tener acá. Romina, aparte... Nunca nada tranquilo. Romina, aparte tiene una carrera larguísima porque ella es actriz también. Ha sido mejor actriz XX en el año 2004. Al cual. O sea, que también ya viene con los programas de Calle Salvaje, que seguramente lo vio muchísima gente. Porque yo lo vi también. El programa lo viste. Sí, lo hemos visto. Sí, sí, lo vio todo el mundo. Y así cada dos por tres me van invitando a programas. Yo voy a tu plaga. Sí, aparte tenés buena onda y es lo mejor. Es que si no, no te dediques a esto. O sea, hay gente que se saca unas fotitos y ya se creen a una estrella estrellada. Y no, no. Acá tenemos unos cuantos. Por ejemplo, lo que me pasó a este fin de semana es que estábamos con mis amigas en los boliches y me conocían de la tele. Y ahí la chica de la tele, la chica... Y yo me pongo incómoda porque yo salgo a divertirme. Soy sumamente... Perdón. Me da vergüenza. ¿Puedo decir algo? Igual si no te conocen por la tele se van a acercar igual. Eso, no te lo digo. No, pero las chicas de encima. Ah, las chicas. Las chicas. Y yo toda roja porque yo estoy re perfil bajo. Yo no me la creo ni ahí. Es una mina re simple. Sí, no. Una mina de barrio. La mina es muy sencilla. Aparte, yo creo que en cualquier lugar que se cruce con cualquier fan que la encontrara en cualquier lado, se sacaría una foto sin ningún problema. Encima les dije, chicas, ¿ustedes me hacen sacarme una foto en este estado? Imagínate cómo estaba con la burbuja en el tampa. Después también lo que tiene Romina Roux es un book de fotos espectacular, porque es espectacular, con todos los hinchas de River. Ah, bueno. Yo les digo, por favor, tienen que entrar al Facebook de ella y ver esa foto porque es impresionante. Está toda pintada. Después, si nos da el tiempo, voy a ver si le damos una foto. Toda pintada de desnuda está, parece la foto de la polilla, la polilla la agarró. ¿Cómo puede ser? No me gustan ese tipo de fotos a mí. No le gusta. Toda, toda vestida de desnuda está. Por eso no le gusta. Igual yo trabajo un poco con el agente de River, pero yo en realidad soy Salonés. Ah, la señorita. El diario Leme hizo la gráfica grande de San Lorenzo. O sea, después me empecé a trabajar para los de River y los de San Lorenzo como que nos prendieron. Bueno, pero lleva el corazoncito puesto en San Lorenzo. Y también ahora con los hinchas de River también. La vio el papa. Pero bueno, mi corazón ya sabe. Es el cuargo. Y ahí es. El cuarrio de Boedo. Bien, la vio el papa la señorita. ¿Cómo le gustaría que haga un buj para la hinchada boca? La vio el papa, la vio el papa, la vio el papa, la señorita desnuda. Y el papa le dijo, no puede estar desnuda acá. Dice, padre, lo que pasa es que tengo el derecho divino. El izquierdo también, pero capaz que la feta, nena, acá no se puede andar desnuda. Contanos, Romy, qué se vienen de proyectos para este 2014. O sea, cómo te proyectás a nivel profesional. Estás saliendo propuestas en el teatro de revistas. Buenísima, espectacular. Sí, 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 así que ya. O sea, si bien yo me voy a cerrar, no puedo hablar mucho. Pero van a estar todos invitados al teatro. Romy Narrojo, las plumas. Era lo que faltaba, eh. La tapó a la chipolitaquis. Pero te animás a las plumas, escalera. Sí, 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 me encanta. Es el sueño de toda bailarina, ¿no? O sea, trabajar en un teatro de revistas. Pero una experiencia nueva también. Sí, sí, pero, o sea... ¿Pruzca? Sí y no, en realidad. Porque, o sea, estar trabajando en un teatro de revistas es como ser bailarina stripper. En realidad, porque tenés un camarín, te tenés que disfrazar de las mismas cosas que te disfruté en un teatro. O sea, no le causa presión eso. A mí no, a mí no. Romina no siente presión, así que los productores para teatro de revistas, acá tienen una actriz espectacular para revistas. No, no, pero bueno, así que falta cerrar eso. Y después, bueno, las gráficas con las revistas, o sea, revista Hombre, en fin, un par de revistas copadas que me están llamando. O sea, que bueno, nada, no puedo, tengo la agenda, la verdad, que es sumamente ocupada, todas las semanas. Yo en los días tengo que hacer algo diferente, y tengo que aprovechar el momento. Y tenés que aprovechar todo lo que sean entrevistas. Y encima estoy con semanas de parciales. Uh, estudias también. Sí, sí, estudié licenciatura criminalista. Eso para que las chicas que son bailarinas también, que les gusta salir a bailar, y que trabajan también en el modelaje, también la señorita Romina Rodú estudia. Tal cual, tal cual, así es. ¿Hijos? No, no, mis perros nada más. Los perritos. ¿Cuántos perritos tiene Romina Rodú? Tengo un pitbull. ¿Un pitbull? Sí, tal cual. ¿Macho o hembra? Es macho, macho, macho. Un pitbull macho, qué suerte. Igual, por lo general, yo soy partidaria de que hay que adoptar animales de la calle, no comprar. Yo sabés cuántos perros me rescaté de la calle. Mirá, mirá, mirá el señor, mirá. Así que nada, ojalá algún día pueda conceder otro de mis sueños que tenga una formación para los animales de la calle. Un pitbull, perdóneme, una consultita le quiero hacer, ¿no? Un pitbull mexicano. ¿En la calle? ¿Lo encontró en la calle? No, no, el mío no. Ese no. Ah, pero como dice que recoges perros en la calle, un pitbull mexicano en la calle. No, 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 no. ¿Me ha sacado el arbolito? Hola, mami, me encontré acá de nada. Hola, no me hagan. Muy malo, Franco, ¿eh? Muy malo. Sí, ¿qué quiere que le diga? No me perdonen ni siquiera conmigo. Vengo enferma. ¿Qué quiere que le demos una medallita? Pero acá, perdóneme, acá he venido gente mucho más especial. Mira, mire él, cloquea, mire todo el día, todo el día está enfermo. Bueno, pero es una chica responsable. Sí, la verdad, sí, dijo que venía hoy, vino hoy, en eso hay. Eso tiene un puntual, pero... La verdad, muy buena actriz, muy buena bailarina, excelente profesional, la he visto en Calle Salvaje, la vi en el video, pero la verdad, quiere que le diga, no me gusta. Qué malo, por favor, todo lo le va a gustar a la mina. No me gusta. A él no le gusta nada, no le gusta nada a él, es malo. Es muy malo. Contéstele a ese señor. No, no quiere gastar palabras con él, no quiere gastar palabras. No, no, es que es tan inteligente que me deja muda. Yo no soy inteligente. No, no entiende mi humor, ha sido. Por eso no lo entiendo. La vi hoy se quedó mudo. No, como no soy inteligente, no entiendo el humor. Yo tengo un humor más sencillo, más fácil, más de gente barrio. En el barrio nosotros tenemos perros salchichas, algunos que junta pulga. En Congreso también. Bueno, me gusta. Ahora están todo de moda esos perros raros. Miren, yo también. Te juro, yo me compre un bóxer, todos tienen animales esclóticos, los carros rollos yo te compre un bóxer, me compre un bóxer, es un escandalo, yo me compre un bóxer, jode con los perros raros, podría trabajar stripper ahora, a donde, en la asociación, como camina el pitbull, como camina el pitbull, como camina el pitbull, un pitbull, el pitbull es el que camina así, se pone un pitbull, camina así, pero lo que pasa es que no me enfocan las camas, no, son bravos los perros, ahora Romy, una pregunta que seguramente muchos chicos deben saber del otro lado, está de novia Romina Romy, no, yo solita, está solita, no tengo ni novio ni novia ni nada, nada que se le ponía, está solita Romina Romy, se van a agregar un montón de chicos al Facebook ahora, va a explotar, va a estallar, y en realidad hay algo, siempre hay un huesito, porque bueno, estoy por acá, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, no, 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 digamos como que es un amiguita así con derechos, alguna preguntita ahí la señorita, que la veo que está mirando, muy atenta, me da una preguntita, quiero saber, ¿qué es lo que hiciste hasta ahora? ¿qué podría ser? Algo serio, algo que no hayas hecho nunca, me falta esto Bueno, ya di, sí, bueno, ya di, sí, bueno, ya di, me da una pregunta, ¿eh? Linda pregunta, linda pregunta, agujaste, querida, bueno. Y no sé, o sea, lo que me gustaría, que todavía no haya hecho, parece que yo ya hice todo. Por eso lo hizo, para eso es mala. Yo creo que ya es casarme. Casarte, no. ¿Y dejarías todo por casarte? No, no. La primera que esté conmigo, se tiene que saber que primero está mi trabajo antes que nada. O sea, porque es lo que yo vivo. El día de mañana me llena de hijos, engordo, me da una pasada y no. O sea, no cambies mi futuro, hombre. Obviamente. Buenísimo. Pero, no, me guste. Aunque me separe a la semana. No. Como experiencia me gustaría saber. ¿Alguna preguntita del señor Franco Zaratino? Acá el público me pregunta si hubo un llamado telefónico. Hubo un llamado... No, no, me trajeron acá. La prueba de un llamado telefónico. Pregunta Gaetano de Villa Ortuzal. Ella le preguntó que... Y el señor dice que él sabe que hay algo que usted nunca hizo. Ir a misa. ¿Es verdad? Puede ser, soy un poco atea. No va a misa. No es un poco atea. O sea, esa... A ver, dígame, gracias a Dios... No, cuando me conviene, soy atea. Dígame, a ver, dígame, a ver, dígame, gracias a Dios, soy atea. Lo único que me falta es que diga gracias a Dios, soy atea. No va a misa esa atea. No, si yo te contara las cosas que yo he hecho en las iglesias. Le ha tocado trabajar a las señoritas de las iglesias. Esa nunca la hice. Yo le voy a contar algo. Un día con Peche, la verdad que te enfoque ahí, no sé cómo. Yo le voy a contar, fui a la iglesia, fui monaguillo. Fui monaguillo, estudié toda en colegio. Monaguillo, eso fue lo que tocó. Monaguillo. La gente que me conoce ya está curada de spa. Bueno, chicos, Romy, te voy a agradecer mucho por haber estado. Podés quedarte acá con los chicos, sentarte acá con ellos. Te da un beso y seguís acá con nosotros. Y bueno, ahora voy a presentar a una de las chicas que va a cantar, ¿sí? Que entra ahora a cantar y cerramos el segundo bloque, ¿sí? Y en el tercer bloque entran todos los chicos de la iglesia. Con la señorita Flavia Masi. A ver, contame, me dijeron que eras cantante y que, bueno, hacías teatro. Contanos un poco de vos. Bueno, así soy cantante, hace poco que ingresé en lo que es la movida tropical. Estuve en la comedia El Árbol de la Vida, contuve de Ángel muy poquito. Que, bueno, ahí está mi amigo Luis. Lo corrí, se fue y después, como el demonio se fue, el ángel desapareció. Bueno, no le importa. Y, no, nada, amo cantar. Después soy compositora. Y, bueno, nada, muy agradecida de estar en tu programa. No, muchas gracias a vos por haber venido y con todo el elenco de los dueños del humor. Ahora nos cantás unos temitas para cerrar el segundo bloque. Igual después te quedás en el tercer bloque, en el último bloque con nosotros, con todos los chicos de la comedia, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te paso el micrófono, así podés cantar, ¿sí? Espero que la rompas ahora para todos nosotros. Besito. Así te canta, Flavia, un ángel. Esta hizo la voz y así te canta, Flavia, un ángel. Fue este con mi corazón, y ahora te toca pagar todo lo que has sufrido. Hombre bandido. Y ahora que tú estás en la situación, no vengas fingiendo donde hoy, ella juega contigo, hombre bandido. Te apagarás, lágrima de sangre, tú derramarás. Juro por mi vida, no hallarás jamás. Sentirás lo que he sentido, lo mejor que yo te juro. Ya no te vas. Todos los momentos que me hiciste mal, fuiste lo peor que me pudo pasar. Siento que ya no eres parte de mi vida, hoy soy yo quien se irá. La noche es oscura que espere por ti, mientras tu lujuria saciabas, mi cuerpo será más que tú que acabas. Ahora ya sabe el que espera eres tú, sabiendo lo que ella está haciendo, tú guarda silencio, mueres por dentro. Te apagarás, lágrima de sangre, tú derramarás. Juro por mi vida, no hallarás jamás. Sentirás lo que he sentido, lo mejor que yo te juro. Ya verás. Todos los momentos que me hiciste mal, fuiste lo peor que me pudo pasar. Siento que ya no eres parte de mi vida, hoy soy yo quien se irá. Juro por mi vida, hoy soy yo quien se irá. Juro por mi vida, no hallarás jamás. Sentirás lo que he sentido, lo mejor que yo te juro. Ya verás. Todos los momentos que me hiciste mal, fuiste lo peor que me pudo pasar. Siento que ya no eres parte de mi vida, hoy soy yo quien se irá. Siento que ya no eres parte de mi vida, hoy soy yo quien se irá. Siento que ya no eres parte de mi vida, hoy soy yo quien se irá. Panes y harinas, productos refrigerados, perfumería y artículos personales, de librería, carnes, frutas y verduras. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Para que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado, consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa el compromiso de precios rige en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Presidencia de la Nación ¿Querés saber cómo podés tramitar tu jubilación? Te cuento. Te tomás unos buenos mates y opcional, si te gustan, unos ricos bicochitos de grasa. No necesitas más que esto, es serio. Porque ahora tenés mi ANSES, una nueva sección online dentro de la página de ANSES, para que puedas, entre otras cosas, tramitar tu jubilación de manera gratuita. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores, lo que le da una mayor transparencia. Desde la web o en las oficinas de ANSES, estamos para asesorarte. Ingresá en www.anses.gov.ar, hacé clic en mi ANSES y cuidá lo que vos lograste, lo que te pertenece. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación Para nosotros ir al súper es como una salida familiar. Apenas llegamos, buscamos el mejor carrito. Después, algo para entretener a Cami. Y a partir de ahí, el pan, la leche, los fideos. Aunque ojo, tampoco todo es paz y amor en el súper, ¿eh? A veces Leo aparece con cada cosa. ¿No estabas a dieta vos? Y él me mira y se ríe. A mí no me gusta hacer el papel de mala de la película, pero tengo que cuidar nuestro bolsillo. Por suerte, ahora con esto de los precios cuidados, las cosas están más claras. Ya no es tan fácil que nos quieran cobrar de más. Puedo manejar la economía de la casa y comprar pagando lo que es justo. Por eso miro que los productos estén al precio cuidado, pero también más barato que los otros productos. Así nadie se hace el vivo. Con Club Argenta, si sos jubilado o pensionado, podés sacar préstamos de hasta 15.000 pesos y pagarnos hasta en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado para comprar lo que necesites en más de 4.000 comercios adheridos. Además, vas a poder disfrutar de promociones y descuentos especiales. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o de correo argentino para solicitar tu préstamo. Recordá que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Para más información, ingresá en www.argenta.anses.gov.ar Club Argenta, un beneficio bien nuestro. Yo me levanto todos los días con ganas de hacer cosas nuevas. Soy una abuela inquieta. ¿Por qué no hacer un estudio universitario? Yo dije, en primer año, con tal que rinda una materia, me siento conforme. Aprobé cinco materias. Siempre he leído muy bien. Todas las maestras encantadas, todas, me pedían a abuela que contara cuentos. Hasta el día de hoy, encuentro chicos que siento, ¡oh, la abuela cuenta cuentos! Y que seguí creciendo por dentro. Para seguir sintiéndose bien. Quiero seguir siendo útil a mí misma, a mi familia y a los demás. Como Adelma, cada uno de nuestros personajes del año nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Y qué lindo horizonte es ese, ¿no? Por la energía, por las ganas, por la ternura y por todo lo que nos enseñan, nuestros abuelos son los verdaderos personajes del año. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. ANSES, con nuestros abuelos y con nuestros abuelos. ANSES, con nuestros abuelos y con nuestros abuelos. Y así seguimos con el último bloque de Chris TV. Y bueno, vamos a seguir con un temita más de acá de Flavia Maciel, que cantó espectacular. Así que vas a cantar otra temita más. Espero que le guste. ¿Cómo se llama? No digas nada, por favor. No digas nada, por favor. No digas nada, por favor. Con Flavia Maciel. No digas nada, por favor. Que a mi alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas. Quiero acordarme de tu amor. No digas nada, por favor. No voy a hacer que me despierta. Un sueño en el que puedo verte. Ya puedo hablarte de mi amor. No digas nada, por favor. Solo te pido que mañana por la noche. Olvídame, eres la oportunidad. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. No te dije que te amabas y aunque eras tu amigo, siempre sentí cosas, mi corazón y mi fuerza. Tengo la oportunidad de poder hablarte una vez más. Te desvanece con el sol, no eres humano. Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana. No digas nada, por favor Que a mí me hablema de destrozos Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu amor No digas nada, por favor No voy a hacer que me despierte Un sueño en el que puedo verte Ya puedo hablarte de mi amor No digas nada, también Solo te pido que mañana por la noche Dormida me des la oportunidad Te corté un viernes por la noche Me quitaste todo, te perdí mis manos Fue mi culpa y ahora sufro sola No entiendo la vida La vida me promete estar contigo Fue ya mi mala que nunca va a dejar que estar conmigo Por la noche es en mi sueño Puedo verte dormida, vivo al fin Un cuento de arraso, que falsa se te siente No digas nada, por favor Por favor Que a mí me hablema de destrozos Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu amor No digas nada, por favor No voy a hacer que me despierte Un sueño en el que puedo verte Ya puedo hablarte de mi amor No digas nada, también Solo te pido que mañana por la noche Dormida me des la oportunidad No digas nada, también Solo te pido que mañana por la noche Dormida me des la oportunidad No digas nada, no digas nada, no digas nada Es acá, por favor, para Flavia Maciel Espectacular Muy bienvenido, Flavia, la verdad Gracias por escucharme de color Saludos a todos Y quería saludar a Aldo Ramos A Cipriana Jean ¿A quién? A Aldo Ramos Sí Ese señor que tenemos el cumpleaños el sábado Una vez que me arreglaría ¡Están de todos lados! ¡Por Dios, Aldo! Y a Cipriana Jean Un beso ahí para la gente Es la que me arreglaría ¿Seguramente te invitó el cumpleaños, Aldo? Sí Pero, Chris, es el estilista de las estrellas No, no, pero es capaz que es estilista La agarra, la peina, ella, todo Pero capaz que no la invita Pero capaz que no la invita Vos viste cómo son Ya lo viste Sinceramente por la paciencia Y a todos los que me están Muchísimas gracias Bueno, te invito a que te sientes acá Y te quedes acá con nosotros Porque ahora voy a invitar a los chicos del elenco Así que podés sentarnos Más gente acá ¿A quién me trajo? A los dueños alquilan y van con hipotecas ¿A quién van a venir? ¿A quién vienen ahora? Les voy a decir quiénes son Los que fallaron la semana pasada ¿Qué me lo van a explicar a mí? Que me tuve que rematar todo el programa Se lo van a explicar ellos ¿Quién me van a explicar? Les voy a presentar acá Espero que me van a explicar a mí A unos chicos que vienen de una obra Donde la señorita Flor Rendano Estuvo haciendo notas Y según me contó ella La pasó muy bien Y según también las grabaciones Que todavía no las pasamos La pasaron bastante lindo Ellos son los chicos de la obra Los dueños del humor ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo están chicos? Saluden, saluden por favor Y este beso encima me da Y este me golpea Uno me da un beso El otro me golpea Uno debe ser pareja Uno es el pasivo Y el otro me pega Chicos por favor Florcita ¿Tenés por ahí? Acá está Yo lo vine Bien, Cris Buenas noches Yo lo vine a desafiar acá al señor Que tanto la semana pasada Dijo ¿Dónde están? Acá estamos ¿Y ahora qué viene? Y no lo estoy diciendo Lo estaba esperando Ya lo voy a atender Expliquen un poquito ¿Quiénes son? La gente lamentablemente Esto lo digo siempre de verdad A pesar de que no me gusta Ninguno de todos los chirusos Ni chirusa Que vienen a este programa No me gusta ninguno Pero se preocupan por traer gente buena Que es buena Que a mí no me gusten No implican O sea, bueno Son actores cómicos, dramáticos Están en una gran obra Cantan, bailan Hacen de todo A mí no me gustan de verdad ¿Qué quiere que le diga? Pero la verdad Tienen sus méritos Pero Los voy a atender dentro de un ratito Que explique quiénes son Ahora me van a contar Igual después de ver los boxers rojos Ya no puede hablar nada Usted Cada día No me lo traje Al elefante trompita Dio lástima Estaba vacío ese boxers La trompa me dio No, miren el look acá La cámara Yo le digo a todas las chicas Yo le digo a todas las chicas siempre Si a ustedes chicas les gusta el hombre Con el pito chiquitito Que no tenga buena erección Oiga, oiga Y que sea el ejaculador precozo Y el hombre de su vida Bárbaro, Franco Yo no hago alarde de nada Ya no hago alarde de nada Yo soy un hombre tranquilo, feliz Pero muchachos A mí me conoce todo el mundo Muestren quiénes son ustedes Para eso vinieron Ahí está, la otra parte del mundo La que me conoce a mí Una partecita del mundo A mí no me interesa que me conozca la gente Y me interesa que me hable con este charlatán Ya tienen ustedes Miren acá, tomen la cámara El look acá que traen los chicos Acá perdamos un look espectacular Gracias Un peinado también También tengo que agradecer a Aldo Ramos Porque es... ¡Otra más! No, 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 no Recién acabo de decir al productor Sí, sí, sí Porque yo me lo llevo a Aldo Ramos Como peinador mío en la obra de teatro Y en Calle Corrientes Y ahora me lo chuparon todo Me lo agarraron todo Aldo Ramos Aldo está en todo Aldo Ramos es el que me peina Y la gente de Toca de Tenorio Que es el que me da la ropa Así que Toca de Tenorio Aldo Y acá está viendo acá Tavo que tiene un pantalón de color lila también Puedo pedir un poquito Un segundo de cámara Por favor Señor Aldo Ramos Me está enfocando la cámara Señor Aldo Ramos Yo le hago una consulta de verdad No lo conozco ¿Le pagan todo esto? ¡Aldo! ¡Manga, manga, manga, manga! ¡Muchacho! Por favor Aldo está mirando Está mirando ¿Paga alguno? ¿Usted sabe lo caro que es La publicidad La gente que peina Peina a verdaderas estrellas Por eso no lo peinan a ustedes Sí, por eso a ustedes Y a ustedes le hicieron la cabeza ¿Vio? Lo cagaron a paro En la cabeza lo peinaron Lo estamos innovando Está bueno No Bueno chicos Cuéntenos un poquito acá Para la gente que no sabe ¿Sí? Cómo es el tema de la obra de ustedes Sí Cuéntenos el formato que tiene ¿Qué es lo que hacen? Bien Estamos Estuvimos hasta hace muy poquito Hasta la semana pasada Haciendo los dueños del humor En el teatro Bambalinas En calle Corrientes Junto a la señora Susana Torales Acompañado de un elenco impresionante Como bueno Está Tavo que es cantante Está también Fabián Laborda Que es el doble de Sandro Fabián La Orca La Orca Sí, lo vi Que es el doble de Sandro Muy bueno Después tenemos a Bueno, a Mili Montoya Que es bailarina Tenemos a ¿Quién más? A Leo Cabral Que baila también Un marambo Un marambo Cris Que hace ilusionismo Un equipo de fútbol Un equipo de fútbol Somos muchísimos Sí, somos muchísimos Gracias a Dios Venimos haciendo esta obra Primero nos conocimos Con Susana Haciendo El Árbol de la Vida Después, bueno El productor tuvo la locura De volver a repetir la dupla Con otra obra Y ahí fue donde salió Los dueños del humor Que ahí es donde estuvo La señorita Flavia Claro No, Flavia estuvo En El Árbol de la Vida En El Árbol de la Vida Claro, anteriormente Hacía de Angelito Flavia Hacía de Angelito Sí Junto a Jorge Troian Y a Manuel Digió Y a eso fue El Árbol de la Vida Y bueno Ya terminamos Con la primera parte De Los dueños del humor Y ahora se viene La segunda parte ¿Sí? Con Nuevo Elenco Parte de El Continúa Otros no Y bueno Una preguntita Luis Sí Yo una primicia Tengo por ahí Escuché Sí Que van a estar nuevamente En Calle Corrientes Vamos a estar otra vez En Corrientes Una señora estrella Que habla con las tostadas ¿Puede ser? ¿Quiere saber? ¿Se puede saber? ¿Puede ser? Debutamos ahora Dentro de poquito Menos de un mes Con otra comedia Junto a Tamara Gala Sí En este caso Voy a estar yo Con Tamara Gala Y sí se viene Para mitad de año Una revista Que creo que va a ser Una de las revistas Más importantes O sea Dios Y la posibilidad Que me dan a mí A ser comediante nuevo Al estar compartiendo Elenco obviamente Con esa persona Que usted dice Y con otra figura Hay que hablar Con las tostadas Igual no podemos No podemos decir nada Todavía No, no digamos nada No, no, todavía no Cuando ellos te den el ok De la primicia De contrato De la primicia Pero bueno Debe estar bien informada Acá la muchacha Porque Ni yo lo sabía Cuando usted den el ok Nosotros largamos La primicia Y vamos a ir obviamente Obviamente que sí Obviamente que sí De vuelta La van a tener que aguantar Estuvo, estuvo Flor De vuelta Estuvo Flor ahí Viendo los dueños del humor Y nada La hemos saludado ¿Cómo se porta La señorita Flor Excelente ¿Se porta bien? Excelente Yo a Flor tengo la suerte De conocerla Hace mucho tiempo De otros trabajos Que también ella vino Siempre se acerca Con muy buena onda Sumamente educada Profesional Así que un aplauso Para Flor Un aplauso Para Flor En mano por favor Y aparte yo Cuando alcahuete El otro le trae chocolate El otro que es una profesional No, pero de verdad De acá del equipo Conozco a varios Aquel también Aquel lo conozco De los pasillos De Telefe Cuando estábamos juntos En ritmo de la noche Empezamos de chiquitos Nosotros Sí Es verdad Era blanco antes Era blanco El señor Maxi Era desnutrido Tenemos uno Medio negrito acá Bueno A este también lo conozco El señor Adrián García Que nadie sepa A ese también lo conozco Pero a ese lo conozco De andar ahí Viste siempre En otro tipo de evento Contá, contá, contá Yo conozco No, no, no No se cuentan esas cosas Señorita No se cuentan No, pero el teatro No quiero escucharlo A ver Señor Tavo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tavo ¿Estás bien? Todo bien Bien, bien Un placer Un saludo a todos Un saludo que está cumpliendo En los próximos días Un saludo a la gente A Ernesto De 45 minutos Un saludo a Ernesto También Acá nos conocemos todos Así que estamos todos Todos en familia Como quien dice Bueno, según dice Soy el brazo cuartetero de la ley El brazo cuartetero de la ley El brazo cuartetero de la ley Es chorro Así como suena Y de la ley es chorro O sea, dice a la gente ¿Qué sería el brazo cuartetero de la ley? Policía Policía, señores, policía Un aplauso, señor ¡Muy! Estamos protegidos acá No, no, no No, no No, no, no No, es mentira Me hace acordar a Jules ¿Se acuerda que cantaba? Yo pensé que es el hombrecito Pero yo soy hombrecito Yo estaba contento El hombrecito me dice Igual, vos estuviste en la obra Y viste que yo digo El medio putito Sí, sí El medio putito Yo estaba contento No se puede ser medio No podemos La otra es media tega El otro es medio Ocho, yo no soy No jodamos Yo mi cosa No sé Mi problema no es que me duela Sino que me guste Y con el boxe Entonces no jodamos Con el boxe Estoy dudando ya No viste los boxe Que no saben Tengo el elefante Tropita Perdón, perdón ¿Qué tiene la mano? Franco Salatino Lo que tengo en la mano No sé Lo encontré acá Porque me dijeron Este hay uno Que lanzó un disco A la calle Fui, estaba ahí tirado Lo levanté Lo levanté Lo levanté Acá mira Parece que canta Música clásica Ahí va Música clásica De Mozart Mirá lo que canta La morocha La negra Mía El porongo Acá dice El porongo Es que el porongo Es el mate en Uruguay No jodas Che Todos son mal pensados O me equivoco Señor Tavó No, estaba en la suerte Tavó es de Gustavo Y no le alcanzó Para poner el gus No tenía Resto Claro Bueno, ven Le pusieron acá Tavó Mire Fíjese Donde dice Tavó No hay un invitado Que se vaya contento Acá, acá Acá, acá Mirá Acá Ven que dice Tavó No le entró Y entonces Fue eso Debe ser Gustavo Y el otro tema Es Yo fui el primero ¿A quién se lo ha hecho? Cree que fue el primero Después me pensé Que el porongo Tiene la dedicatoria Especialmente Para esto de detrás Pero a mí me gusta mucho el mate Porque nosotros Estamos hablando del porongo Es un mate, muchachos Estamos hablando Yo tomo mucho mate ¿O no toman mate ustedes? El porongo es un mate No jodan más No estoy diciendo Ninguna mala palabra ¿Vieron que nombre La chupa todo el día? Se viene el mundo La bandida del porongo No tengo problema En decirlo Y cambio la hierba Cada dos Porque a veces se tapa Y eso sí le gusta Y eso sí le gusta Y se tapa A vista Ayer Y se levanta Y se baja Y se levanta Y se baja Pero la bombilla Que está tapada ¿Qué piensas? ¿Usted siempre piensas No te gusta el porongo? No te gusta Sí, no le digo Que tomo mate Es el único que le gusta A Franco Salatino Tomo mate Porque me gusta Tomar mate Con la bombilla Y tengo un porongo Que me regaló Mi amigo uruguayo Pero por qué ¿Por qué tiene esta mente Un hombre grande? Yo no tengo espermatozoide Tengo espermatozoide Tengo espermatozoide Tengo espermatozoide Me duele el codo Para apuesta Y ya salimos de nuevo Ya salen de vuelta Todavía no tenemos nombre Esa nueva music hall No va a ser Los dueños del humor Dos Como hacen todos Los dueños del humor No, no Voy a ver si cansa Yo creo que los dueños del humor Es un music hall Que se pensó Y se hizo Para Susana Torales Y para mí Con un equipo increíble Entonces No vamos a hacer La segunda parte de eso Si en algún momento Vuelven los dueños del humor Se vuelve con Susana Torales Y conmigo Claro O sea que serían la cabeza Más que todo La cabeza de los dueños del humor Es Susana Torales y yo Y en esta próxima Va a ser la señorita Tamara Gala Y Gio Y yo ¿Y el señor canta también? Si, hay que ponerlo Porque yo ahora Si no después Me manda mensajes al Facebook Me dice poneme Poneme la obra No, si obviamente Que va a estar él Va a estar en la obra Estás colorado Y lo veo colorado Mucho sol Mucho sol Mucho sol Todo lo manda el sol Hasta de venir hoy En el programa Si, porque él anda Con el corongo Bajo el sol Viste Y bueno ¿Él nos va a cantar ahora? Ahora va a cantar un tema ¿Sí? Vamos a hacer un temita ¿Va a hacer un temita? Este video lo firmamos Porongo, así saben lo que ves ¿O no lo tiene? No, hacemos No, no, no Haga lo que usted quiera Como vamos a ir cerrando El programa ¿Sí? No, si, está bien entonces Le voy a agradecerle Acá a los chicos Que vinieron de la obra Si, a Luis Perdomo A Tavo también Por haber venido Dale A Yos y García también Muchas gracias Por haber venido también Acá al estudio Muchas gracias a Romina Rue Por haber venido también Le voy a mandar un saludo Allá Romina Para estar Yo le voy a mandar un saludo A mi mamá Que me está mirando Y a toda la gente Que me está mirando Me están cayendo Me están a morir Me imagino que le están mirando Por todos lados A mi amiga Gaby Que también es cantante Le mando un beso Muy gracioso Venga, mándale un beso ahí Después mete la cámara Venga Romina ¿Qué cámara me toma de acá? De vuelta De vuelta que no se vio ¿A qué camarita estamos? No sabe Lo sabe Ahí está Pero tiene la hora Tiene la hora Un beso de Romina Rue A la cámara Hermosa Una belleza espectacular Argentina nuestra Flavia ¿Algún saludo? ¿Querés mandar a alguien? Un saludo a toda la gente De Romos Mejías A mis amigas A las camareras Bueno A todas las abuelas Porque he cantado Para las abuelas Y bueno Y después gente de Tigres Familia Bueno, besos a todos ¿Ustedes chicos? Yo creo que como siempre Bueno, agradecer primero A todos ustedes Y a toda la gente Acá del canal A vos Cris A Flor A todos Al señor Y Malhumor también A agradecerle Agarrecerle la invitación A toda la gente Que está ahí en su casa Mirándonos Los esperamos siempre En algún teatro Donde andemos dando vuelta Como siempre También agradezco A Aldo Ramos Toca de Tenorio La ropa A la gente de Caroline Y Bloody Que siempre estamos ahí Los fines Estaremos el sábado todos ¿El sábado vienen? Obviamente Todos Bueno Y como siempre Obviamente A Ossi García Productor de las obras Un saludo Bueno, es un agradecimiento Muy especial A la gente de Rodríguez Que estuvimos ahí el sábado Tocando para Maitena Que tenía que viajar a Tailandia Se juntó Se cumplió el objetivo Del dinero recaudado Y bueno Y para todos ustedes Que nos invitaron acá Para Ossi García Para Aldo Ramos Para Ernesto de 45 Minutos Y toda la gente linda Que está acá en el estudio Muchas gracias Y cerramos ahí con Hay que mandarle un saludo A Vicky Ramos La modelo que está ahí mirando Un beso de Vicky Un beso grande Florcita No, un beso a todos los mozos Al Dishockey Que nos aguantó el fin de semana Nos cerraron las puertas De Maxim Pero nos quedamos adentro Nos quedamos adentro La gente va a ríe Nosotros hicimos un beso enorme Con la gente de Maxim Bueno, a Aldo Ramos Que está mirando el programa Aldo Ramos Aldo Ramos Aldo Ramos Aldo Ramos 1, 2, 1 Ahí está Ahí está Eso Así se le hace propaganda A un amigo Bueno, yo voy a agradecer Espere, espere que no termine Señor, no se apúe No va a quedar tiempo Para que cante Yo le hice una propuesta Aldo Aldo, espero la respuesta Hoy por Facebook Vamos a ver Qué pasa el sábado Bien Así que ahora sí Bueno Primero voy a agradecer A Tabo O Tabo 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 Porque como yo tengo este Hay uno para cada uno Del equipo Entonces quiero agradecer Que nos trajo a todos Un disco Quiero desearle Feliz día a mi hermano Y a todos ustedes Si tienen hermanos Hoy es el día del hermano Un beso y un saludo A todos los hermanos Que esto tendría que estar informado Nuestro conductor Y fundamentalmente El sábado Joden todo Con que vamos al cumpleaños Y vamos acá Pero nadie dice Que el sábado Es el día internacional De la mujer Que todos hoy estamos acá Gracias a una mujer Un aplauso Por favor Para todas las mujeres Aunque sea para la de Argentina Porque al mundo no llegás Y si no llegamos No jodamos Vamos a ser Igual a mí me gustan todas las mujeres Así que le mando un beso Y si algún día alguna Le diera bola Qué sé yo Bueno Vamos a ir cerrando Uy muchas gracias Acá nos trajeron un CD Si es lo que acabo de aparecer Cris escuche lo que digo Por el amor de Dios Pero este me lo dieron a mí Así que Si le dije que traje para todo Espérate para mí Hoy Aldo Abrió exclusivamente Pero me tiene que arreglar Así que yo le quiero agradecer Aldo Venía el programa el martes Te esperamos Este programa ha sido dedicado A Aldo Ramos Aldo Y otro programa dedicado A Aldo Vamos Aldito Aldo A mí no me jodás Que el martes que viene Tenés que estar Te voy a buscar a Ramón Me dijiste Te traigo ahora Me quiero saber quién sos Para decir que no me Porque la verdad Vi todas las obras Que has hecho No me gusta ninguna hermano ¿Quién es? ¿Quién tiene? ¡No se obra! Quiere que cantar Listo, listo Ya nos vamos Ya nos vamos Que canten Que canten El último que quiero Que venga acá Ya en este momento Es el señor Guillermo Fernández Por favor Vamos Guillermo Que nos diga a todos lados Si está a todos lados Con nosotros ¿Qué tal Guillermo? Excelente, excelente Siempre lo veo Si no cuando no puedo ver Lo veo en directo Y me encanta Me encanta Y le hago un aguante siempre Guillermo Sabés que te queremos mucho Y no te escapaste Y la cámara No, hoy no Hoy te agarré Exactamente Muchas gracias Guillermo Gracias 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 Adrián García Gracias a todos Gracias TV Click Gracias Daniel Gracias Tamara Gracias por todo Y bueno Acá va a cantar para nosotros Gustavo A ver ¿Qué nos vas a cantar? Y vamos a salir con el Morocha Morocha Bueno Cerramos ahora el programa Con el tema Morocha Portavo Por favor Para vos Morocha Pechocha Es morocha Es pechocha Es culona y atrevida Se pasea por la esquina Siempre haciéndose la diva Con muchachos Sarre locos Y cansados de tomar Le grite a che pechocha Veníse para acá Le grite a che morocha Ya no te haga rogar Entregarme tu pochola Que mi nene tiene frío Entregarme tu panda Que mi pecho quiere abrigo Y juntando nuestros cuerpos Comencemos a joder Y acabó de nueve meses Va a saber que lindo es Y acabó de nueve meses Va a saber que lindo es Ya nació el bebé Morocha Ya nació el bebé Se acabó la diva Se acabó la esquina Se acabó el joder Ya nació el bebé Morocha Ya nació el bebé Pechocha Se acabó la diva Se acabó la esquina Se acabó el joder El que no salta se la come Es morocha, es pechocha, es culona la tremida Se pasea por la esquina, se está haciéndose la viva Los muchachos saben locos y cansados de tomar Le grita es pechocha, veníse para acá Le grita es che morocha, ya no te hagas rogar Entrégame tu pochola, que mi nene tiene frío Entrégame tu pata, que mi pecho quiere abrigo Discutando nuestro cuerpo, comencemos a joder Y acabo de nueve meses, vas a ver que lindo es Y acabo de nueve meses, vas a ver que lindo es Ya nació el bebé, morocha Ya nació el bebé, pechocha Se acabó la viva, se acabó la esquina, se acabó el joder Ya nació el bebé, morocha Ya nació el bebé, pechocha Se acabó la viva, se acabó la esquina, se acabó el joder No vamos, no vamos, no vamos, no vamos Ya nació el bebé, morocha Ya nació el bebé, pechocha Se acabó la viva, se acabó la esquina, se acabó el joder No amé, no amé, no amé Yes he saw me saw me ¡Gracias! 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 Presidencia de la Nación ¿Querés saber cómo podés tramitar tu jubilación? Te cuento